Si no lo haces, el ratón grande y malo te perseguirá. Yo lo vi una vez. Dijo el grúfalo. Yo lo vi hace mucho, mucho tiempo. ¿Cómo se ve él? Lo quiero saber. ¿Acaso es muy grande y malvado también? Ah, la verdad no me acuerdo. El grúfalo respondió. Luego pensó un minuto. Y la cabeza se rascó. El ratón grande y malo es fuerte en verdad. ¿Fuerte en verdad? Y su larga cola no tiene final. ¿No tiene final? Tiene ojos que brillan con ardiente fuego. ¿Ardiente fuego? Y bigotes duros como un cable de acero. ¿Cable de acero? El ratón grande y malo es fuerte en verdad. Y su larga cola no tiene final. Tiene ojos que brillan con ardiente fuego. Y bigotes duros como cables de... ¿Y qué? No tiene niña. Y... ¡Cable de acero!